El problema es la usurpación de nuestra profesión, que personas que no tienen la especialidad pues pretenden hacer cirugía plástica por tomar un curso de tres meses o seis meses y se convierten en automático en cirujanos plásticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente? Que los pacientes que desean someterse a un procedimiento quirúrgico, sobre todo liposucciones, pues lo hacen en forma arriesgada, porque está corriendo riesgo no nada más su resultado, sino su vida misma. Ya se han presentado este tipo de casos con complicaciones e incluso lo presentamos en una de las televisoras locales y se dio a conocer la problemática de los pacientes. Pues bueno, el colegio junto con los legisladores de nuestro estado nos dimos a la tarea también de modificar la ley general de salud para evitar esta problemática, pero como lo comentaba hace unos instantes es que el problema es que existen amparos y ante los amparos pues no se puede hacer nada. Por más bonito que se ponga la ley, parece que no, yo le diría la mejor instancia es que ustedes vayan y recurran a las autoridades de salud, a COPRICED, para que les den la respuesta, porque pues que nos expliquen qué está sucediendo, o sea, si ya se modificó la salud y ahora a qué instancia hay que recurrir, o sea, ya como colegio le digo, yo diría que ya terminamos pues nuestra responsabilidad de alguna manera, ahora le toca a la autoridad de salud pues ejercer la ley, lo que corresponde para evitar que estas personas sigan trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!